¿Qué es el hombre de autoridad? Quizás deberían pensar en, podrían considerar, siempre hablaba con claridad en sus mandatos, incluso lo que decía con sutileza, sabía que tendría gran y mucho peso. Él era el hijo de Dios. Y dijo, toda potestad me es dada. Así que siempre hablaba la verdad. No hablaba dubitativamente. No hablaba de manera que su mandato fuese opcional. Siempre iba directo al grano, con claridad, porque pensaba en sus oyentes. Quería que entendieran la verdad y la siguieran porque él sabía que era lo mejor en cualquier situación sin excepción. Lo que deseo hacer es solo decir, decirles exactamente lo que enseña la Biblia, no mi opinión ni lo que piensan otros. ¿Qué dice la Biblia? Luego usted decidirá, haré lo que Dios dijo, o simplemente lo tomaré a la ligera. El mejor comienzo es con el bautismo de Jesucristo, porque Jesucristo fue a Juan en el Jordán a pedirle que lo bautizara. Recuerda lo que dijo Cristo, para que cumplamos toda justicia. Es decir, para poder ser obedientes a mi Padre Celestial, debes bautizarme para cumplir el requisito de Dios. La segunda razón era que Jesucristo venía a identificarse con el hombre pecador. Él nunca pecó, él era el perfecto Hijo de Dios quien murió por nuestros pecados, pero era la voluntad del Padre que él caminase en medio de nosotros durante esos tres años, y comenzó su ministerio identificándose con los pecadores. Y la tercera razón por la que vino fue porque era simbólico de lo que sucedería. Cristo moriría por nuestros pecados, sería sepultado y luego resucitaría. Y para que el Padre diera su aprobación, mire lo que pasó. Dice la Biblia que los cielos se abrieron, ya sea que se despejaron las nubes, lo que sea, y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como una paloma. Y luego el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, mucha atención. Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado. Lo hizo por las razones que mencionamos. Y al ser bautizado, el Padre dio su aprobación. Ahora, eso nos dice algo muy claramente. El bautismo es muy, pero muy significativo. Si no lo fuese Jesús, no se habría bautizado. Más adelante, Jesús le dijo a sus discípulos, dijo, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, mucha atención, Jesús mismo fue bautizado, y el Padre derramó su aprobación sobre él. Luego Jesús les ordenó con autoridad y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id bautizándoles, enseñándoles, aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué importancia tiene el bautismo para usted? Quizás aceptó a Cristo como su Salvador hace ya un tiempo, y alguien le habló de ser bautizado y respondió a usted, más adelante tengo que pensarlo bien. Tal vez no ha sido bautizado. O quizás sí lo fue cuando era muy pequeño. Tal vez salpicaron agua sobre su cabeza, o alguien le roció el agua, pero en su mente ya fue bautizado. Deseo que veamos en este pasaje, y en otros, lo siguiente. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Jesucristo, o el apóstol Pablo, qué enseña la palabra de Dios sobre el bautismo? Lo primero y más significativo es esto, que el bautismo viene. Escuche, el bautismo viene después de la salvación, después de nuestra regeneración, después de nuestra redención, después de nuestra justificación. Es decir, el bautismo y la salvación no son lo mismo. Ningún lugar de la Biblia dice que al ser bautizados somos salvos. Deseo que veamos que hay muchas enseñanzas erradas, que han sido enseñadas por tanto tiempo que muchos las han aceptado. Muchas personas han sido engañadas. Deseo que veamos que la Biblia es muy clara en que la salvación debe preceder al bautismo, o este es nulo. Así que veamos varios pasajes. Por ejemplo, veamos lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Muchas personas lo saben de memoria. Aquí hablaba de la salvación. ¿Y qué dijo? Dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego dijo que Dios nos ha dado dones para servirle. Él no dijo, bautícense para ser salvos. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y el guardia vino a ellos, tenía mucho miedo porque hubo un terremoto, él les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo les respondió, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Preste mucha atención. Hay personas que dicen, si los padres son salvos, automáticamente toda la familia es salva. Él no dijo eso. Solo dijo que al creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, somos salvos, y todos en su familia pueden ser salvos también, si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. La salvación y el bautismo son dos cosas distintas. Ahora, la pregunta es esta. ¿Quién debe ser bautizado? Y al pensar en esto y en lo que acabamos de decir, vemos que el bautismo es solo para los creyentes. De ahí surge la pregunta. ¿Es bíblico bautizar a los bebés? Pensemos en esto. Primero que todo diré que, gracias a Dios por los padres que quieren que sus hijos vayan al cielo, realmente es su intención, se preocupan por sus hijos. Pero pensemos en esto. ¿Cuando se bautiza un niño, ya ha creído en Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué sus padres lo rocían, lo ungen o le derraman agua? ¿Por qué lo hacen? Porque desean dedicarle su hijo a Dios. Su interés y su deseo por ellos, pues, le aman tanto que quieren asegurarse de que si algo le sucediera, estará bien. Bien, el único problema con eso es este. Es algo muy engañoso, especialmente cuando es parte de una iglesia que enseña que si se es bautizado en esa iglesia, serás algo para siempre. No hay ni un solo versículo de la Biblia que defienda eso, ni uno solo. Es la teología del hombre, la doctrina del hombre, pero no es bíblico. El bautismo es para los creyentes, porque el bautismo declara que por nuestra fe en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. He muerto a mi vieja vida, esta es una nueva vida, y he decidido seguir a Cristo. Es un testimonio público. Otro asunto es este, ¿cuál es el método? Bueno, en la Biblia vemos varios ejemplos de esto. Jesucristo y Juan bajaron al agua. Así que, cuando hablamos de las formas variadas de bautizar, algunas iglesias rocían o salpican agua en los bebés o en los adultos, y luego está el bautismo por inmersión. ¿Cuál es la manera más bíblica? Veámoslo por un momento. Hay quienes dicen, bueno, realmente no importa de qué manera se haga el bautizo. ¿No importa? Entonces, ¿por qué Juan bautizó a Cristo por inmersión? La palabra griega que se usa para bautismo es bautizo. La manera de ver el verdadero significado es esta, cómo se usaba la palabra en los tiempos en que la gente hablaba ese idioma. La usaban para hablar de un barco que se hunde, o alguien que se hunde en el lodo, o alguien que se sumerge bajo el agua. Es decir, bautizar significa sumergir. Pensemos en esto. ¿Qué le pasó a Cristo? Murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. ¿Acaso rociar comunica todo eso? ¿Uno no podría rociar un poquito de tierra sobre un ataúd? Lo sepulta. Asimismo, al pensar en cuál es la manera apropiada, Jesús fue bautizado por inmersión. Si Jesús lo ha ordenado, y me niego a hacerlo, si Él nos ordena que hagamos algo y no lo hacemos, podemos explicarlo de mil modos distintos. Pero la verdad es que es desobediencia pura. El rebeldía contra la voluntad de Dios es un pecado contra Dios. Dios, llámalo como quiera. Pecado, rebeldía, desobediencia. Y siempre conozco personas que dicen, tal vez sea verdad, pero no creo que yo necesite ser bautizado porque cuando era bebé ya lo hicieron y creo que eso es suficiente. No lo está. Vive en rebeldía contra Dios Todopoderoso. Quizás alguien diga, bueno, ¿acaso pretende decirme que no iré al cielo si no he sido bautizado? Yo no diría eso. Se aceptó genuinamente a Cristo como su salvador personal. Y entendió lo que hacía y fue salvo por la gracia de Dios. Nunca cuestionaré a si va o no al cielo. Pero le digo algo. Todos esos años en los que se negó a bautizarse, vivió en desobediencia a Dios Todopoderoso. ¡Gracias! ¡Gracias!